Un anuncio rapidísimo para todos mis malignos, el día de mañana 21 de julio a las 4 de la tarde voy a estar presentando el libro de Marcados de Guadalupe Vera con otros compañeros dentro de la comunidad de BookTube en las librerías del sótano de insurgentes que se encuentran ubicados frente al Metrobús de Durango en la calle de Colima espero puedan ir para platicar de libros, tomarnos fotos y agradecerles todo el apoyo que me han brindado aquí en la Ciudad de México a las 4 de la tarde, marcados en insurgentes, librería del sótano frente al Metrobús de Durango y los dejo con la reseña del día de hoy, espero les guste, espero les agrade, comenzamos Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586, una semana más, un video más y como pudiste apreciar en el título de aquí abajo, hablemos de Marcados de Guadalupe Vera, de la editorial Endira esta preciosidad que es pasta blanda con solapas, 187 páginas, una letra bastante mediana tirándole a pequeña donde los inicios de capítulos son de esta forma, en ocasiones traen una edición de tatuajes vean que hermosas imágenes y no se dejen llevar por la portada, eso es lo primero que les tengo que informar no es una novela erótica, es una novela de sentimientos, es una novela que traslada perfectamente a palabras la vulnerabilidad del ser humano, por esa razón pone cuerpos desnudos porque somos en el momento en que estamos más vulnerables, nuestro estado más salvaje y justamente es nuestro lienzo vivo nuestro lienzo marcado, por eso son los cuerpos desnudos, además de que muestra perfectamente esta analogía del ave y la jaula que conforma justamente nuestro proceso de libertad que tienes que descubrir en estas páginas llenas de frases impresionantes, exorbitantes, extraordinarias vean la cantidad de post-its por favor, vean la cantidad de post-its de este librito ¿para qué leer Marcados de Guadalupe Vera? en un principio porque utilizo un vocabulario feroz, veloz, adictivo, sin tapujos para platicar justamente temas tan relevantes en nuestra realidad que tú dices gracias Guadalupe Vera por no tentarte el corazón y poner justamente con las palabras exactas lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, lo que estamos amando circunstancias de violencia, secuestros, cuestiones políticas, disgregaciones cuestión de diversidad, cuestión de minorías en la sociedad es una novela que muestra justamente todos esos tópicos a través de experiencias segunda razón, te muestra íntegramente cómo el ser humano está marcado por dentro desde el ambiente del corazón, desde el ambiente del alma, hasta desde el ambiente intelectual por circunstancias de hechos que vivieron nuestros personajes por circunstancias de palabras maldichas que pegan directamente en el alma por cuestiones de discriminación, por cuestiones de muerte, de accidentes todo en esta vida nos marca y eso hace que nuestra vida tenga diferentes rumbos que nuestro carácter sea bastante bipolar o que nuestro carácter sea bastante depresivo bastante animoso, bastante temperamental, todo lo que nos sucede a nuestro alrededor nos marca y eso te lo muestra íntegramente esta novela además le da todavía un plus acerca de los tatuajes oh sí, cada tatuaje en ocasiones presenta un hecho algo del recuerdo, nuestro baúl, nuestro tesoro y muchas personas se tatúan no solamente por moda sino para tener ese recuerdo de algo que los formó como personas, como seres humanos, como personas que aún tienen sentimientos y que aún se mueven en ese transcurso que llamamos vida y muerte y eso te lo pone íntegramente esta novela es una historia que está narrada a través de diferentes intervalos de tiempo para crear un rompecabezas que al llegar al final y conjuntarlo se va a armar justamente una marca impresionante en nuestros protagonistas que es Iván y que es Lucía Iván es un tatuador, Lucía es una chica que fue secuestrada estos dos chicos tenían una relación amorosa obviamente estos seres malvados secuestran a Lucía e Iván piensa que ya no va a regresar y se casa y tiene un hijo mientras Lucía logra escapar y nos presenta a Guadalupe Vera las dos versiones de esta historia de amor además de que Lucía a través de su traslado para volverse a encontrar a su familia, a su nicho familiar, a su nicho amoroso nos va a ir presentando a diferentes personas que se rodean de ella y que tienen tatuajes y nos cuentan sus historias personales y de ahí empieza esta trama qué va a pasar con Iván y con Lucía qué marca tienen nuestros personajes qué significa cada tatuaje qué es lo que pasa en nuestra sociedad actual debo decir que las dos marcas que más me impresionaron en esta novela es la de Limo que es un chico budista imagínense que es un gran maestro que es un gran filósofo que te da ánimos de seguir con vida que te da ánimos de seguir superándote todos los baches y piedras que tengamos en nuestro camino encontramos una biblioteca de calvos que es fascinante todo ese capítulo y luego nos encontramos que sí se los tengo que enseñar indiscutiblemente esta marca que es la de la tumba de geranios cómo por culpa de un accidente se pierde un ser querido y es un ser querido que tú dices cómo pudo matar Guadalupe a ese personaje y cómo por culpa de esa muerte unos padres empiezan a evolucionar su pensamiento empiezan a cambiar su carácter yo creo que es la historia más vulnerable la historia con más feeling con más sentimientos la de la tumba de geranios y la de la biblioteca de los calvos son dos marcas que en ocasiones vamos a estar viviendo constantemente o que en algún momento un familiar nuestro puede pasar creanme cada marca tiene su esencia tiene su poder tiene su potencia que van a hacer que te rías que llores que sientas un hueco en el estómago un nudo en el corazón y que sueltes una que otra lágrima otro elemento primordial que debo de decirles y que les tengo que remarcar que muestra esta novela de marcados es justamente esa analogía somos aves dentro de una jaula sea una jaula familiar sea una jaula profesional sea una jaula romántica y cuando salimos de esa jaula cuando decimos ya no queremos estar subyugados y estamos en completa libertad sabemos lo que vamos a hacer con ella sabemos que camino tomar que rumbo seguir y ahí vienen las preguntas filosóficas y el razonamiento que te pone Guadalupe Vera cuando lees esta novela que más puedes pedir una novela original una novela que es un rompecabezas que te va a llevar a estados de emociones nunca antes sentidos te va a presentar personajes reales coherentes concretos sencillos directos pasionales emotivos y te va a presentar justamente toda esta analogía de que es la libertad y que es lo que hacemos con ella abres el corazón con estos personajes abres tu mente con frases filosóficas y recreas justamente tu historia de vida para encontrar las marcas que te han dejado las personas los maestros los amigos los amores para ser lo que eres ahorita espero te haya gustado la reseña del día de hoy se despede a ustedes Juan Carlos el administrador de Para Que Leer hasta la próxima y adiós y denle una oportunidad a Marcados de Guadalupe Vera por favor bye bye